hola hola compañeros y televidentes del café de la mañana muy buenos días yo también estoy acá tomándome mi casita de café y contarles que el día de hoy en esta sección de hazlo tú mismo pensamos en todos los de la casa y vamos a enseñar a hacer una cama para nuestra mascota pero saben qué es lo mejor que es con materiales reciclables y muy poquitos así que vayan rapidito por lápiz y papel para que apunten los materiales bueno vamos a necesitar estopa o relleno siliconado una caja en las que transportan lo que son tomates o papayas pinceles témperas o pintura del color que queramos pintar la cama un retazo de tela de cualquiera no importa lija y una tacita con agua bueno y vamos a empezar por la caja y le vamos a quitar estas dos tablitas que están acá yo ya me adelanté a ese paso y esto nos va a quedar algo así para que las quitamos para que sea por acá por donde entre nuestra mascota listo entonces ahora lo que vamos a hacer es fijar un poco lo rústico de la madera listo esto para que para que nos quede un poco más fácil y más pulido nuestro trabajo al momento de pintar y ya terminamos de lijar ahora vamos a pasar al mejor paso que es pintar bueno acá ya estamos terminando de pintar y vamos a dejar que esto se seque para empezar a decorar mientras tanto vamos a empezar a hacer lo que es la almohada ahora vamos a tomar el retazo de tela y vamos a medirlo y vamos a cortar el cuadro que es con el que vamos a hacer la almohada para la cama y vamos a coser por todo lo que es el borde así cosemos todos los bordes para las personas que no tienen máquina no hay problemas o también se puede hacer a mano bueno y aquí ya hemos cosido el cojíncito ahora por el lado donde no lo cosimos vamos a empezar a voltear con mucho cuidado ahora pasamos a rellenar con nuestro relleno sintético es por el mismo lado donde la volteamos por ahí será donde vamos a empezar a rellenar bueno acá ya estamos cerrando esta puntada que se está haciendo es para que es una punta invisible para que pues no se vea por donde se se remató el cojín entonces como yo pinte esta cajita de azul quiero utilizar colores como un azulito claro un rojo negro y un blanco entonces ustedes pueden combinarla y decorarla como quieran así que yo voy a empezar por hacerle circulitos rojos entonces empezamos esto es de mucha paciencia de compartir en familia yo voy a terminar de decorar y ya les muestro como me quedo bueno y ya terminé de decorar la cajita así me quedo yo aproveché esta tablita para poner el nombre de mi perro entonces ahora solo nos queda poner el cojín que ya habíamos hecho anteriormente yo por mi parte tenía otro retacito de tela en mi casa así que lo quise aprovechar y hacer otro cojincito entonces ponemos el cojín bien bonito lo acomodamos y pues el otro que había hecho anteriormente me va a servir de repuesto para cuando este se esté lavando entonces como yo también tengo otra princesita en mi casa que se llama Lulu quise hacerle también una camita y así me quedo estas fueron las dos camitas que hice me parece que quedan muy bonitas y se va a hacer con material reciclable pues estas camitas y la mayoría de las cuartes las botan entonces creo que podemos darle un buen uso y podemos poner un poco más cómoda nuestras mascotas entonces espero les guste lo practiquen en casa nos envíen foticos a nuestras redes sociales el café de la mañana les mando un besito sigan ustedes con más en estudio chicos chau chau chau